Entonces, vamos a ir empezando. Tengo una historia que contaros, ¿vale? Que os va a parecer subrealista. Tengo una historia. Hoy os traigo una historia del fondo de Reddit. Muy bonita. Antes de nada, ¿qué tal? Link, Info, Mor, Shasha, Charle, Julián. Hoy os traigo una historia subrealista antes de empezar. Os quiero contar una historia porque ayer por la noche estuve un rato hurgando en Reddit. Hurgando, pues, por curiosidad simplemente. Empecé mirando un subreddit que hay donde la gente postea el posible futuro de la industria de los videojuegos. Y acabé en un Reddit de anime, ¿vale? Hola, Roscar. Ojo, ojo, porque la historia que viene es... vais a flipar. Bueno, para quien no lo sepa, hay un anime, ¿vale? Hay un anime que está basado en caballos convertidos... caballos humanoides, ¿vale? Caballos humanoides. Siendo Japón ya sabéis por dónde van los tiros, ¿vale? Ya sabéis de qué tipo de anime me refiero. A caballos humanoides, que son chicas, son idols... No, 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 no. No, centauros no. Caballos humanoides. A ver si encuentro la imagen del anime. Porque... Porque, o sea, porque... Escucha, esto... Quedaros, quedaros. Porque aunque empiece mal, hacerme caso porque cuando termine, cuando daros la historia vais a decir... ¡Qué mierda me acabas! Esto es real, ¿vale? Esto es real. Pues sí, es real, por desgracia, ¿vale? Es real. Era este. Era... Coño, me sale aquí... Este. Este. Este es. Este anime, ¿vale? Hostia puta. Este anime, ¿vale? Este anime que veis aquí... Es del anime del que hablo, ¿vale? A ver, a ver, a ver cómo... A ver cómo cuento yo esta historia, ¿vale? Sin quedar de puto loco. ¿Vale? O sea... Este anime es el nombre de estos caballos, de estos personajes, ¿no? Caballo. Están inspiradas en caballos reales, ¿vale? En varios caballos reales que, bueno, compiten en los... Las carreras de caballos de China, ¿vale? De China, bueno, de Japón, perdón. Entonces... Entonces... A ver... Entonces, ¿qué pasa aquí? Que, al parecer... Al parecer, varios de los caballos que han sido animados y convertidos en waifus, ¿vale? Son de la Yakuza. Y parece ser que a la Yakuza no le ha molado mucho, ¿no? El tema de que hayan cogido a su caballo, el cual tiene que ganar carreras, ¿no? Tiene que tener una alta reputación. Y se los encuentren... Es que no me lo creo, tío. Y se los encuentren en internet, pues... Como monas chinas. Pero... A esto se le suma otra cosa, ¿vale? Porque hace un par de días, en Dixplay, ¿vale? Que es una web japonesa... Ha empezado a aparecer ciertos usuarios... Es que lo estoy contando y me está haciendo gracia. Ciertos usuarios... Que... Están reportando contenido... Más 18... De este personaje. Porque parece ser que a varios clientes... A la hora de buscar... Porque estos personajes tienen el mismo nombre que los caballos reales. Entonces, a la hora de buscar el nombre del caballo real... Va y le sale a los pobres... A la gente que quiere invertir en el caballo... Las imágenes de estas tías... De estos personajes haciendo cosas... Cultura japonesa, ¿no? Ya sabéis, la gente está loca. Haciendo cosas que no debería. Entonces, parece ser que la Yakuza... Ha dado por hecho... Que estos personajes... Les pertenecen. Son su propiedad intelectual. ¿Vale? Entonces, está baneando... En toda la red social... A la gente que haga contenido... Más 18... De estos personajes. ¿Vale? Y parece ser... Que están empezando a amenazar a gente. O sea... Es que es subrealista. Es subrealista. Es subrealista. O sea... Un puto anime de caballos... Ha terminado... En amenazas a peña, tío. En amenazas a peña, ¿sabes? Que parece ser que... Que el autor anda por medio... Me encanta Japón. Definitivamente me parece maravilloso Japón. Os lo juro. Me parece... Un lugar maravilloso. Bienvenido gamers. ¿Qué tal, tío? Sí, sí. Ya entendéis a lo que me refiero. Resumen para lo que os acabáis de llegar. ¿Vale? Estaba contando una historia... Que vi ayer en Reddit. Que es que básicamente... Un personaje... Japonés... De un... Un personaje de un anime japonés... De un caballo humanoide. Este que voy a volver a mostrar. ¿Vale? Está inspirado en un caballo real... De la Yakuza. Que tiene el mismo nombre. Y tiene, pues... Los mismos... Eh... Patrones, ¿no? De diseño... Que el caballo, básicamente, ¿no? Tiene, pues... Su forma física es muy parecida a la original. Espero que no me salga nada indecente, porque... Venga. ¿Qué ha pasado a todo esto? Que como la Yakuza son propietarios de esto... No les mola nada que la gente cuando busca su caballo... Para ver si es bueno o malo, ¿no? A la hora de correr carreras... Le salga contenido más 18. Entonces, pues que la Yakuza no se lo está tomando muy bien... Y quiere matar a ciertas personas. No sé. Es una historia la cual me parece maravillosa. ¿Sabes? Que un anime haya derivado en querer matar a alguien. Me parece la hostia. Me parece impresionante. Y espero próximamente traeros una noticia más avanzada de todo esto. Porque es que me parece... Me parece... Me parece... ¿Sabes? Me parece... O sea, no se lo... Claro, no te lo se lo están tomando bien, ¿sabes? Gamer, no se lo están tomando bien porque, coño, tú imagínate que quieres invertir en un caballo... Buscas el caballo en Google y te aparece el caballo haciendo en Google, pues... Metiéndose cosas que no deberían de estar ahí. Entonces, no sé, me hace mucha gracia. Es una pequeña anécdota que quería contar para iniciar streaming. Porque me ha hecho mucha gracia, ¿no? Me ha hecho mucha gracia que un anime que no va para nada pegado a cosas de amenazas... Cosas de... Que es de caballos humanoides que son idols, ¿sabes? Acabe, pues, en que básicamente... No sé cuántas personas de la Yakuza están en internet constantemente intentando tumbar estas fotos más 18... Porque dicen que les pertenece la propiedad intelectual... Y están amenazando a gente, me parece... Venga, o sea... Si fuera mentira, me lo creería. Pero es que es de esas cosas que son... Que dices, pero vamos a ver... Esto es tan subrealista que tiene que ser real. No hay ningún enfermo que sea capaz de inventarse esto.